Es importante, hay que recordar que en la estrategia política siempre al enemigo pues se le debe de tener bien cuidado, bien vigilado y saber bien qué es lo que dice. Entonces, por eso se las pongo, yo sé que no les gusta, yo sé, a mí tampoco me agrada esta mujer, pero sí es importante saber qué es lo que dice. Y algo de lo que esta mujer dice pues es precisamente que estamos en un momento autoritario, que en un tema de presidencialismo y eso les duele mucho. Y pues sí hay una realidad de esto, estamos en un momento donde hay un presidente, realmente hay presidente. Estuvimos por décadas con la ausencia de un presidente, había una figura presidencial, más no había un poder presidencial al nivel que hay ahorita. ¿Por qué? Porque lo vimos con Peña Nieto, por ejemplo. Estaba Peña Nieto gobernando, pero gobernaba Videgaray, gobernaba Sean, gobernaba todo el mundo, menos el presidente. Y por supuesto gobernaba el ala empresarial, cupular, este ala que ha gobernado por muchos años nuestro país. Y ahorita pues están muy molestos porque por primera vez en mucho tiempo hay presidente en Palacio y hay mucho presidente. Les duela a quien le duela. Esa es la molestia, ese es el coraje y por eso dicen que hay autoritarismo, pero esta gente no, para que vean el nivel, eso es a lo que yo voy. Yo puedo hablar, por ejemplo, con muchas groserías, porque ustedes han visto que yo de repente soy mal hablada, pero los argumentos es lo importante. Y esta gente puede hablar muy propia, pero no tienen argumentos y no hay fondo en lo que dicen. El presidente, ustedes lo han visto, el presidente tiene una manera muy, muy tranquila de hablar, tiene un lenguaje no, pues como normalmente lo manejaban los políticos, muy técnico, muy así rebombante. El presidente habla las cosas tal cual como son, como deben de ser. Y esto facilita que las personas, totalmente cualquier persona del pueblo lo pueda entender lo que el presidente dice día a día. Una, dos, esta gente como habla con muchos técnicos y todo, pero no hay un fondo real de lo que quieren hacer. Y es lo mismo que está haciendo esta señora y lo mismo vimos en todos los demás, lo vamos a ver ahorita, muy pequeñas partes de los otros que pasan a hablar y dicen lo mismo. Hay autoritarismo, hay presidencialismo muy fuerte, pero no, realmente no. O sea, el presidente lo vemos así. Fíjense qué tan autoritario. Lanza una propuesta de reforma y se le ponen al pedo los diputados opositores y los senadores opositores. ¿No? Lo hemos visto. Y hay pelea entre los opositores y el ala, el ala de la izquierda, de la 4T. Eso es una democracia. O sea, eso yo lo veo en otras partes del mundo. Yo me preocuparía que todos estuvieran calladitos porque pues los fueran a amedrentar y los mataran, los persiguieran a los opositores. Ahí nos preocuparíamos. Ahí se diría, eso es autoritarismo. Pero eso no es autoritarismo. Se le hacen al pedo cada ratito en el Senado, Lilith y esa es una de ellas. Xochitl Gálvez, Kenia Rabadán. Y bueno, ya a los que están comiendo, discúlpenme, yo sé que les revuelvo el estómago. Pero eso es una realidad. O sea, los opositores en nuestro país le pueden hasta mentar su madre al presidente. Y cuando han visto que había una, pues algo, un hecho concreto, a un periodista, por ejemplo, jamás en la historia de nuestro país había sido un presidente tan atacado por los medios de comunicación masiva. Jamás. O sea, ni con el presidente más pendejo que hemos tenido, que fue Enrique Peña Nieto, ni con él, pues claro, porque les pagaban millones, millones de pesos a estas empresas. Entonces, vemos que, ¿cuál autoritarismo? O sea, Carmen Aristegui, el sexenio pasado la vetaron. Hay que acordarnos. ¿Por qué no se acuerda Carmen Aristegui y toda esta bola de periodistas? Carmen Aristegui hoy se echa de habladas con el presidente en su programa. Cada programa de Carmen Aristegui, ella le dice, no, ya entras manuel. Obviamente con una manera, porque eso es más educada la señora. Pero al final le tira, cada que puede le tira. O sea, en otro sexenio, discúlpenme, Carmen, ¿ya estuviera fuera del país? O sea, no entiendo dónde está el autoritarismo, qué clase de autoritarismo vivimos en este país, donde se le puede mentar la madre en un video y le puedes decir, mentarle a la madre al presidente y a todo lo demás que haya abajo del presidente. Entonces, yo no entiendo por qué se están quejando tanto. Pero bueno, vamos a ver.